si nos dirigimos a esta ubicación nos vamos a encontrar con una escena bastante trágica por aquí nos vamos a encontrar una máquina voladora un planeador estrellado como nos aparece aquí lo vamos a poder inspeccionar y lo vamos a dibujar en nuestro diario en el cual va a escribir una nota que dice encontré los restos de una máquina voladora en el bosque era de un aspirante a ícaro que murió con sus sueños por aquí les dejo esta imagen en red dead redemption 1 había una escena parte de la historia que miraban una escena similar de alguien que puso un planeador y se cae no sé si esto le haga referencia a esa escena de red dead redemption 1 pero por aquí les voy a dejar esta trágica escena como podemos ver aquí el aspirante a ícaro como lo menciona pues le falló le falló la máquina voladora y pues se estrelló y murió tal cual lo vemos aquí por aquí les voy a dejar la ubicación donde lo podemos encontrar por si quieren venir a verlo y marcarlo en su mapa tanto como dibujarlo en su diario por aquí les dejo la ubicación exacta para que vengan si gustan